¡Suscríbete al canal! El huapango arribeño históricamente ha sido una música, una tradición con tremendo arraigo en toda la zona norte de Guanajuato y la zona media de Potosí y la Sierra Querétana que constituyen esas tres zonas de tres estados lo que yo siempre he llamado el universo natural de esta tradición. Hablaba de temas, de cosas que estábamos viviendo. Sobre el paraíso terrenal, sobre Adán y Eva, sobre la Sagrada Escritura y luego acompañándose con música y aludiendo a las familias. Y luego yo en ese entonces no sabía que eran sones, pero una música alegre que coronaba todo lo que aquel hombre cantaba. Entonces Guillermo en sus poesías describía lo que estaba pasando y hacía también un análisis de eso que estaba sucediendo. Y ahí fue como que le empecé a dar el valor que tiene esta tradición del huapango arribeño. Y siendo la palabra el distintivo, en una tradición como la nuestra, vamos de un camarín a la palestra, de un tala monupcial a un día festivo. De un motivo vital a otro motivo, como de un tierno beso a la metralla, con poesía por delante, con la agalla. De quien es por sus versos y sus cantos, un trovador de fiestas y quebrantos. Por ejemplo, en aquellos lugares de por allá donde está esta música arraigada, la gente se alegra, la gente convive, la gente grita, baila, toma, grita. Bueno, lo que se puede hacer, bailar. Sí, sí, es gente que ya está acostumbrada que el huapango es de nosotros. Y entonces, cuando los leones empezamos a salir del universo natural a otros espacios, digo, ¿y por qué no incorporar el baile? A Guillermo se le ocurrió invitar a un bailador que nos acompañó durante muchos años, que fue Don Benito Lara. Entonces me dijo, tú lo vas a acompañar a bailar. Entonces, pues me le empecé a ver a Don Benito, a ver cómo zapateaba él. Pues le fui aprendiendo algunos pasitos. Porque Vin, ¿qué onda con Vin, mi hijo? Yo nunca sabía que le gustaba bailar así como de repente empezó a hacerlo. A todos nos sorprendió. Y sucede que cuando muere Don Benito, él empieza en ese mismo tiempo a bailar y a desatarse. Me encanta el baile, lo siento. Y yo creo que también, pues eso se nota, ¿no? Cuando lo hago, transmito como esa pasión que tengo por el baile. Y puede ser que, por ejemplo, aquí en Guanajuato y aquí en Querétaro, haya gente que no sabe de la riqueza que tenemos. No lo valora, porque no lo conoce también. Estas tradiciones no le pertenecen a un individuo. Ni un individuo solo, por muchas cualidades que tenga, tiene capacidad de representar una tradición. Si sembramos en los niños el amor por esta música, por la poesía, por el baile, por esta tradición que es muy propia de esta región, pues yo creo que ahora sí que está en muchos de nosotros esa responsabilidad y esa tarea para que la tradición no decaiga. ¡Yo sí le grito! ¡Que viva! En relación a los Leones de la Sierra, pues igual yo creo que este disco, que estamos grabando, va a formar parte de un acervo muy grande que tiene esta institución y que cuando nosotros ya ni existamos, va a tener una utilidad social a la que va a tener acceso quien quiera enterarse de esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!